En Villahermosa, los parques ubicados cerca de las escuelas se mantienen como sitios donde las parejas de enamorados disfrutan la sombra de los árboles sentados sobre el pasto o en bancas. El Parque Tabasco, fundado en 1930 y enclavado a orillas de la Laguna de las Ilusiones, preexiste como sitio de encuentro tanto familiar como para el enamoramiento. Los paisajes que tiene Villahermosa con macuilis, framboyanes y guayacanes que florecen en primavera, además de sus lagunas, ríos y parques, son sitios que sirven como marco inigualable para enamorarse. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.